¡Mira un mango! ¡Qué cosita más bonita! ¡Todo si es que se siente como lenta! ¡Dámonos a ver lo que tiene! ¡Mira un niño con una vinquicleta! ¡Yo no quiero esta vaina tan fea! ¡Yo voy a jugar con el niño! ¡Pero yo quiero esa vinquicleta para mí! ¡Tú vas a ver a lo que le voy a hacer a aquel niño! ¡Voy a poner estos dos pesos aquí! ¿Cómo se dijo que se iba a hacer más rápido? ¡Hola, amiguito! ¿Cómo tú te llamas? ¡Suta nuevo, amiguito! ¿Y qué te le estás haciendo a tu vinquicleta? ¡Arreglándolo, amiguito! ¡Ah, mira! A mí se me cayó el nopeza allí. Y como yo soy un loco... ¡Yo no lo recogí! ¡Ve, cógelo para ti! ¡Aquí, Dios, amiguito! ¿Dónde está, amiguito? Si es bueno, déjame darle la gracia. ¡Ve, si llevo mi bicicleta! ¡Mi bicicleta! ¡Ey, Dios, qué velocidad más bello! ¡Eso se me tiene, amiguito! ¡Con la bicicleta! ¡Pero yo me quedé con sus dos pesos! ¡Yupi! ¡Ey, Dios! ¡Esto parece un saltamonte! ¡Yupi! ¡Espérate! ¡Pero yo le voy a enseñar a la bicicleta, mi papá! ¡Deja a mí enseñársela! ¡Ey, Dios! ¡Pero yo soy un martillo que va por ahí! ¡Y esa bicicleta! ¡Parece que se la anampió! ¡Porque no hay papá que le va a comprar una bicicleta! ¡No hay nadie en mi cuarto tiene! ¡Ey, Dios, que! ¡Mira, una bicicleta igual que la mía! ¡Pero la mía es más bacana! ¡Porque es mi hija, es más chiquita! ¡Va a verla cuando mi papá la vea! ¡Papá! ¿Dónde estará mi papá? ¡Que no responde! ¡Déjame ver que está para acá! ¡Va a verla! ¡Pero venga acá! ¡Pero ya que estamos nosotros no se piensan llenas! ¡Pero bueno, tiene como seis meses! ¡Pero Roberto, explíqueme usted! ¡Pero explíqueme! Es que yo no se tampoco, a mí no voy a meter eso ¡Ah, pero este hombre sí le da problema la vaina! ¡Pero no le preguntan! ¡Y yo lo que dicen que ahí se va! ¡Papá! ¡Mira la bicicleta que me encontré prestada para mí salida! ¡Pero mírame buen puñetero! ¡Yo ni me voy a mirar a usted! ¡No me va a ser grandísimo favor! ¡Pero se me quiere esa vaina, pero rápido! ¡Pero bueno! ¡Déjame! ¡Papá, qué malo! ¡Una bicicleta más bonita que el! ¡Déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Papá, pabela! ¡Papá, pabela! ¡Pero yo estoy como loco! ¡Mi papá ni está por aquí! ¡Yo le voy a dar más rápido que nunca! ¡Pero ella no tiene freno! ¡Papá! ¡Dale! ¡Qué agurimiento! ¡Yo le voy a preguntar a papá! ¡A ver si yo podría jugar con mi amiguito nuevo! ¡Tú vas a ver! ¡Tú vas a ver! ¡Papá! ¡Sí, amaiquillo! ¡Yo pido jugar con mi amiguito nuevo! ¡Adiós! ¡Pero claro! ¡Pero lo hayas de travesura para allá! ¡Tú vas bien! ¡Yo no voy a hacer ninguna travesura! ¡Bueno! ¡Voy a jugar! ¡Espérate! ¡Yo me voy a llevar un carrito de este! ¡Este no! ¡Este está ñañado! ¡Yo me voy a llevar y este! ¡Yo pido! ¡Dejame juntarme para llegar más rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este es como el loco, yo me lo voy a llevar ahí mejor, vamos güey, si yo no voy a llegar más rápido, pues el loco me está haciendo retrasar. Yale, mira los mangos, pero está ñañao igual que mi camión. Ese mango cree que yo soy bruto, eso fue una trampa que me ponieron ahí. No pues, ya sí estoy llegando, porque esta calle está ñañao. Y así que será lo que tiene esta bicicleta, porque yo venía. Amiguita, ven acá. Sí, mi amiguita. No puedo hacer la bicicleta, que está como mala. No, eso está ñañao. Adiós. Seguro hay sillín que está dañado. Esta muchachita como loca. Amiguita, ¿tú quieres jugar conmigo y mi camión? ¿No viste que me llevaste la bicicleta ayer? No, pero sí fui yo. Ah, pues también vamos a jugar para allí. Pues vámonos, ven. Ven, amiguita. Ven, amiguita, para empujarte. Móntate. ¡Vamos! 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 Ven, amiguita, empújame a mí ahora. ¡Vámonos, empújame! ¡No, tranquilo, no, amiguita! ¡No, tranquilo, no, papá! Amiguita. ¡Ay, yo me voy a ir a morir! Pero... Pero él se fue. Ese amiguita como es loco. Ese amiguita como es loco. Mi papá está rindiendo. Me dejó de ir cuidando esta casa. ¡Yo me voy a ir a morir! ¡Diale! 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 ¡Mira un hotel! ¡No hay nadie! Parece que me lo pusieron para mí. ¡Pero esto está ñaña! ¡Qué locos son estos tenis! ¡Cualquiera se los lleva! ¡Espérate! ¡Pero estos tenis parecen unos Nike y Braille! ¡Yo me los voy a medir a ver si me sirven! ¡Si me sirven, me los voy a llevar! ¡Espérate! ¡Yo me los voy a poner! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Estos tenis son bacanos! ¡Yo nunca en mi vida he tenido unos tenis igual que este! ¡Gracias, Dios mío, por regalarme unos tenis que me encontré en la calle! ¡Yo me voy bacanísima ahora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo tengo una suerte de idiache! ¡Pero espérate! ¡Y es un relajo que tienen conmigo! ¡Mira una roja! ¡Espérate! ¡Pero huele feo! ¡Pero es idiache! ¡Mira una zapatilla! ¡Me los voy a ponga! ¡Ja, ja, ja! ¡Se mamó! ¡Pero no me sirve! ¡Pero eso no importa! ¡Yo me la voy a llevar! ¡Si mi papá supiera lo que yo me encontré! ¡Me diera una pena! ¡Amiguito! ¿Qué pasó? ¿Cortes ya que me quitó? ¡No! ¡Vamos a tener una travesura! ¡Él me robó la bicicleta! ¿De verdad? ¡Pero vamos a hacerse la llámame! ¡Marquilio! ¡Dime amiguito! ¡Es acá! ¡Vamos a jugar! ¡Corre! ¡Ya está bien! ¡Dime amiguito! ¿Qué es lo que vamos a jugar? ¡Vamos a jugar! ¡Tú lo quieres jugar! ¡Pero claro! ¿Tú viste mis zapatos? ¿Y esos zapatos, Marquilio? ¿Quién te dio eso? ¡Ya me los encuentré! ¡Está bien! ¡Echa para acá! ¡Ponte ahí! ¡Está bien! ¡Vamos a jugar! ¿Y ahora qué hago? ¡Ahora cierro los ojos, Marquilio! ¡Está bien! ¡Amiguito! ¿Y cuándo yo voy a abrir los ojos? ¡Espérate, amiguito, todavía! ¡Está bien! ¡Ya, Marquilio, me da los ojos! ¡Está bien, amiguito! ¡Ya, yo sé a lo que vamos a jugar! ¡Ya la sé escondidas porque no están aquí! ¡Pero! ¡Pero yo estoy amareado! ¡Amiguito, vayas a soltarme! ¡Ey, diáles! ¡Qué bacano este juego!